Soy Benjamín Solar Martínez Y me conocen como por mi nombre Benjamín o Sar Solar Llevo 5 años de lleno, dedicado Eso fue por mi papá que a él le gustaba el box desde chico De hecho él lo practicó, nunca llegó a pelear Pero lo practicó y le gustó la disciplina y me metió a mí Gracias a eso y la verdad me empezó a gustar Me llamó mucho la atención y olvidé cualquier deporte El box es lo mío y destaque que fue la ventaja En sí llevo 9 peleas, 9 peleas profesionales De esas 9 he perdido 2, 2 nada más Por decisión, en sí nunca me han noqueado Y me han sentado, me he levantado sin problema Pero nunca me han noqueado He ido a Canadá dos veces Fue una experiencia muy bonita por lo mismo Queriendo no, uno no sale tan fácil del país Y esa oportunidad fue muy buena y muy importante para mi carrera Porque me volví un peleador internacional Y afortunadamente gané la primera vez que fui Y la gané sin problema La segunda vez que fui no me fue igual Pero fue una experiencia bonita A mí me conocen como ponchador Yo busco un golpe, yo tengo la potencia Es la ventaja de mi forma de ser Y de mi trabajo que me dio Que de un golpe yo puedo noquear a un contrincante Sin problema O sea que yo soy un ponchador Estilo fajador entre los dos Porque me gusta imponer mi golpeo Y cerrarme a ver quién cae primero Se pudiera decir De hecho nos afectó demasiado Tanto en mi trabajo, en lo laboral Como en el gimnasio Si de hecho luego no había muchas peleas Ahorita menos por lo mismo de la pandemia Se bajaron muy feo Igual en mi trabajo Bajo demasiado el trabajo Por lo mismo Pero pues hay que seguir adelante Con las medidas nada más necesarias Para tratar de llevarlo lo mejor que se pueda Ah sí, ahora sí que mi base principal es el trabajo Ahora sí que es lo que me ha dado Para el transporte, para ir Para los gastos necesarios del gimnasio Queriendo no gastar uno en guantes, aguas En cualquier cosa gasta Y también con el apoyo mucho de mi papá Pues se ha complementado más Pero ahora sí que poco a poco ahí vamos Tanto en el box como en el trabajo Tengo que hacerlo Estamos acá en San Aparicio Es la prolongación 5 de mayo Número 60 Nos dedicamos a alineación, balanceo y suspensión En general de cualquier carro Así sea el carro más viejito Así sea el carro más nuevo Nosotros lo arreglamos Lo arreglamos sin problemas Hacemos cualquier modificación igual de suspensión Todo lo hacemos acá en el taller En alineación y balanceo solar Que es así como nos conocen Yo aprendí desde muy pequeño Desde la edad de 5 o 6 años Ya mi papá me empezó a enseñar un poco Me empezó a jalar hacia el taller Y la verdad pues me agradó Me agradó y me quedé Me quedé aquí Y gracias a eso la verdad Mi papá puso su taller Y ahorita somos una Ahora sí que somos una fuerza aquí en San Aparicio Porque en sí no hay otro taller En toda esta zona de nosotros Del servicio no hay Mi abuelo le enseñó a mi papá Mi papá me enseñó a mí Y ahorita yo le estoy enseñando a mi chavo ¿Para qué? Para ser unos hombres de bien Y hombres de trabajo Obviamente igual él viene medios días Y ya después se va a la escuela también Y ya después se va a la escuela 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 Gracias.